Creo sinceramente que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Lo único que pido es que seamos todas y todos conscientes de que en este banquillo no estamos sentados solo 12 personas. Están sentadas más de dos millones de personas que se sienten a través de nuestras personas concernidas. Niego rotundamente que mi actuación como miembro del gobierno de Cataluña tuviera como objetivo liquidar la Constitución y atacar el orden constitucional utilizando la violencia como aquí se ha afirmado. La origen de toda esta causa y los hechos juzgados tienen solo una raíz y es política. Y en esta sala algunos pretenden dilucidar un problema político con soluciones penales. Depende de cuál sea su sentencia en relación a los límites de derechos y libertades, ante una Europa asediada por la extrema derecha, esto puede tener unas consecuencias absolutamente negativas y nocivas. Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos. Estoy convencido 100% que en Cataluña la mayoría conseguirá abrir una puerta, una puerta democrática con una urna, porque la urna nunca puede ser la amenaza a la democracia. No hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Yo los acepto, los actos y las consecuencias. Su sentencia, señorías, no solo determinará la etapa final de mi vida, no solo determinará lo que puedo hacer a partir de ahora, sino que puede ser un principio de una solución para muchas personas. Gracias por ver el video.